Antioquia la más educada Su voz es ampliamente reconocida por todos los fanáticos del ciclismo en Latinoamérica Ella cada año nos cuenta todo lo que pasa en las carreras europeas y la edición número 64 de la Vuelta a Colombia se convirtió en su primera oportunidad de cubrir esta competencia Estoy aquí gracias a la invitación del Movistar Team que me invitó Entonces estoy con ellos en las mañanas, desayuno con ellos Hablamos más o menos qué va a pasar, no puedo decir mucho verdad pero me comentan cómo pasaron el día anterior Venimos al control de salida Me toca hablar con todos los otros muchachos, a saludarlos, cómo amanecieron Y bueno, ahí va juntando uno sus pedacitos de información Luego nos vamos a ir en un vehículo por delante de la caravana Vamos a hacer una parada, los vemos, los recibimos y más tarde hacemos algunas notas para internet Yo me imaginaba que iba a haber una buena fiesta y no me he llevado ninguna desilusión al contrario, la gente muy entusiasta Yo sé que en esta región también el ciclismo se vive muy de cerca y además a mí me está tocando conocer por primera vez la región Además de que me da mucho gusto ver a los muchachos que algunos los he visto correr fuera y ahora los veo en su casa y eso me da mucha emoción Yo empecé cuando la carrera de periodismo pensando que quería ser narradora de un deporte que es fútbol americano Bueno, definitivamente que tampoco es lo más común pero una vez que conocí el ciclismo en los primeros meses de ejercicio profesional me abrieron las puertas de una manera tan amable y conocí la naturaleza del deporte más de cerca con los corredores, los directores deportivos, los mecánicos todo el mundo me dio mucha información, me dio la mano sin ninguna restricción y eso definitivamente te hace querer la esencia del deporte, la naturaleza de ellos como atletas y la verdad es que no me he podido despegar, hace 20 años que pasó eso, imagínate